It's a prank bro! Bro! Lorena! Lorena! Lorena? Lorena? Lorena, ven! Que quieres? It's a prank bro! Que no estas embarazada, no hay nada roto! No hay nada roto! Son gilipollas! Jajaja Buenas, gente, genVIS Army gernies,刑zelados Y chicos uses traigo una nueva broma Bueno y voy a hacerla ahora, vale, voy a setear todas las cameras Y vamos a intentar hacer la broma, vale Antes de nada me gustaría que reventases el boton de like a ver si llegáis chicos ¡Ah! Mínimo, mínimo, mínimo cincuenta mil likes Para mas videitos, épicos chicos Y le voy a decir a Lorena, vale Que el condon que utilizamos la vez pasada Se ha roto, amigos Sí, se ha roto ese magnífico condón Que se para de tener un hijo A no tenerlo, ¿vale? Ella, digamos que su regla no es muy regular Por lo tanto, vamos a aprovechar eso Y vamos a decirle que se ha roto, ¿vale? He instalado cámaras a lo largo De la habitación No sé si veis, ahí hay una, ¿vale? Pero esta, la vamos a tapar Así Para que no se vea absoluta Para que no se vea Absolutamente nada, la vamos a tapar así, ¿vale? Y tengo otra Estratégicamente escondida, chicos En lo que viene siendo Ahí la regla En los conductos de aire acondicionado Sí, lo dicho, chicos Está escondida ahí Y vamos a ver qué me dice Sal, ¿vale? Estoy a punto de ir a por ella Está llegando un metro o llega el metro a mi casa Ya sabéis que no vive conmigo Voy a dejar la cámara esa puesta Esta la voy a dejar en el escritorio Para que sepa que no estoy grabando Con la cámara Porque esta es con la que grabo Tengo una nueva que todavía no la he enseñado Que la enseñaré en el canal Y, chicos Se viene lo épico No sé cómo se va a ver Porque va a estar, digamos Que lo que viene siendo ¿Cómo se llama? La cortina en medio Y, por lo tanto, no se va a ver del todo bien ¿Vale? Pero tienes que entender Que tengo que esconder la puta cámara Porque si no No hay forma De trolear Ni de putear ¿Vale, chicos? Sin más ¡Vamos! ¡Al vídeo! ¡Tenemos que hablar, Ven! ¿Cómo que tenemos que hablar? Que tenemos que hablar Que tenemos que hablar, que es una cosa seria Joder, vale, tranquilo Joder, es que no me haces caso ¿Qué pasa? Venga, siéntate A ver, estoy un poco nervioso ¿Por el viaje? A ver, el viaje es uno de los motivos ¿Vale? A ver, lleva rondándome por la cabeza varios días Y desde un comentario que hiciste Me estoy empezando a preocupar ¿Vale? Estoy nervioso Lorena Y me pongo a jugar con esta mierda La cosa es que hiciste un comentario Me preguntaste el otro día Si se te había roto un condo Si se me había roto a mí un condón contigo Sí Claro Unes con que no te baja la regla ¿Vale? Porque no te baja la regla desde hace tres meses Y claro, yo me quedé Pero mi regla es así Ya lo vemos con tu madre Ya sé que tu regla es así Lo preguntamos a mi madre y todo Ya lo sé La cosa es que, bueno, ya sabes que Tardo mucho, suelo tardar mucho en tirar la basura Fuera de casa Porque tampoco almaceno tanto, ¿no? Porque no como en casa, etcétera, etcétera Porque eres un puto garra No sé cómo, llámame como quieras Pero la cuestión es que mirando la basura ¿Vale? Estuve revisando todos los condones Porque me hiciste esa pregunta Y me puse a revisarlos Y había uno que efectivamente estaba roto El de la última vez que nos vimos ¿Qué dices? Estaba roto No había dicho que no Ya, pero no lo había confirmado Y el otro día lo miré La cuestión es que si el condón está roto Y a ti no te baja la regla Es muy probable que ahora mismo tengas un... No un niño, porque ha pasado poco tiempo Pero digamos que algo se está gestando dentro de tu tripa Es decir, que es muy probable que estés embarazada Ahora mismo Y... O sea, es que estaba súper roto Yo no me di cuenta en su momento Y como me lo preguntaste Lo miré y lo confirmé Y efectivamente Estaba roto ¿Qué? No está la cámara ¿Está grabándome luego? La cámara está aquí No estoy grabando Y no... O sea que no es coña, ¿no? No, no es coña Y estoy hablando normal Y estoy todo normal Es decir Y me estoy poniendo nervioso O sea Cuando lo he visto esta mañana He dicho Claro, yo tengo 27 años Pero no quiero ni un niño ahora mismo No, no, yo tampoco Pero yo tampoco voy a abortar Bueno, no me gustaría que tú abortases ¿Cómo que no? A ver, es una vida A fin de cuentas Entonces No lo veo del todo bien Es más Yo igual hasta me planteo A la edad que estoy Pues quizás tener un hijo ¿Por qué no? ¿No habías dicho que no? En su momento dije que no Pero en este momento Ahora mismo Y teniendo ese problema Que va, pero que no Lo que no voy a hacer es Yo ahora ya no quiero tener hijos O sea, ni de coña Y no me creo lo que me estás diciendo O sea, vamos a poner un texto o algo Pues es verdad Estaba roto Y de hecho los dolores He estado informándome en internet Y los dolores Los dolores que has estado teniendo estos días ¿Te acuerdas que ponías por Twitter Me encuentro mal? No sé qué ¿Te acuerdas o no? Pues es muy probable Es probable no Tiene relación con el primer mes del embarazo Es decir Tú cuando estás gestando Hay unos cambios hormonales dentro del cuerpo Que te hacen tener una serie de reacciones en el cuerpo Y ya te digo Que yo casi Diría que hasta el 95% Es muy probable que lo estés No puede ser No se puede hacer nada ahora ¿Qué puedes hacer? Que no se te rompa el condo Ay, pero ¿De cuánto tiempo lleva? Pues ¿Cuánto no nos vemos? Más de una semana ¿No se puede tomar aún nada? No Ya es una vida Pero es probable A ver Si Si O sea, es que estoy nerviosa A ver Puede que no Puede que no esté embarazada ¿Sabes? No sé A veces no No llegas a estar embarazada Pero cuando se rompe un condo ¿Está embarazada? ¿Qué? Que más que no Que no Que sí Te estás poniendo nerviosa O sea, yo lo entiendo Yo he estado súper nervioso De hecho, no he dormido una mierda hoy No he dormido una mierda hoy ¿En serio? Sí ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos? Mira la gata La gata te está indicando algo La gata ¿Por qué te ríes? Que la gata te está indicando algo Mira la ventana Mueve la persiana Mira la persiana Mira lo que hay en la persiana Mira, no te voy a pegar pero Me voy Escucha Mira el aire Mira el aire acondicionado Allá arriba Mira el aire acondicionado Allá arriba Salta Vas a ver una cosa roja Allá arriba Salta Ven aquí Que es broma Ven aquí Es un prank, bro Bro Lorena 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 Ven ¿Qué quieres? It's a prank, bro Que no estás embarazada Y nada No hay nada No hay nada roto No hay nada roto Son gilipollas Bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad que si no estáis suscritos al canal Os podéis suscribir Tengo noticias Mañana Vamos a hacer un vlog Bueno vamos a hacer dos vlogs Pero vosotros mañana veréis uno Y luego tendréis otro Para otro día Va a ser muy bestial Me refiero Vlog en cuanto a piscina Haciendo alguna gilipollas de cartón O alguna estupidez La cual todavía Estoy pensando Tengo dos y tres Cuatro ideas Tengo que pensar ¿Cuál hacer? ¿Vale chicos? Sin más Como siempre Aquí Aquí estará mi suscripción Y aquí a los lados Tendréis los vídeos A los que podéis visitar Si no lo habéis hecho Entra aquí Dale ya Oh si nena Que rico lino Te gusta A mí también Me gusta que des a ese botón Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta